Y me dijo, traigo algo por parte de su padre Satanás, los infiernos se abren, los demonios Corea en mi nombre, sean bienvenidos a HowEverandEver Se comienzan a escuchar ruidos, dado que tengo mi tablero WIHAQI, que es el receptor de todas Las revelaciones y predicciones Dos, velas que significaran el camino que le indicaremos a este demonio Tres, el oráculo Que será aquel en el cual pondré los dedos y comenzará a guiar Si la respuesta es positiva, se irá hacia acá Si es negativa, se quedará como tal, sin movimiento Estoy de espaldas porque llamaré a este demonio en forma de serpiente Y como tal, se están escuchando ya ruidos muy, muy gruesos No sé qué es lo que nos pueda pasar Voy a aventar una vez que termine de hacer la oración Hacia atrás y el demonio estará atrás de mí No puedo voltear Porque sufriría de un infarto Así que, empecemos Ok Dan vaya A doé Bandame El poder te lo suplico, dámelo Lebeau Mercier Dubius Chaluit Secois Entenye Meispois De Norte Madotse Ilem Ilem Bocuier De Miel Bocet En deye Poburdu Boicete Dambala Dambala Boicete Dambala Adé Que vaya Chaoite Secois Entenye Meispois De Norte Inomini Dei Nostrius Atani Lucifer Excelsi Quiero que te manifiestes Y por medio de mi Oráculo Comienzos A dar Las Predicciones Y revelaciones Te libero Y te llamo Para que estés a mi servicio Así que Manifiestate Gran Ser Demoníaco Ahorita Lul Ok Vi que se acaban de mover La cortina Creo que ya está aquí Dambala Estás aquí Está trolando Mi tablero Se están moviendo Las llamas De las velas Esto significará Que si Voy a poner Lul Se escucha Un sonidito No puedo voltear Por nada A ver hacia atrás Me siento Ya Siento como Me está faltando El aire Lul Está trolando Mi tablero Horrible Está trolando Horrible No puedo voltear Totalmente Solo estoy volteando Hacia acá Quiero que me digas Si estás aquí Quiero decirles Que se comienza a soltar Como una especie De aroma Como Apodrido Lul Está trolando Esto Horrible Dambala Quiero Que me digas Si el sonido De las trompetas Del apocalipsis Que escuché En mi última sesión Con el tablero Ouija Fue Un anuncio De algo malo Que se avecina Están escuchando Ruidos extraños Se escuchó La voz De una niña Está aquí Otro demonio Yo creo Que es Lilith Por la voz Que se escuchó Estoy al puro Tactón No estoy Haciendo presión Ni nada Quiero que me digas Esto significa Que la llegada De Cristo Está por Suceder Suceder Si Si están Moviendo Horrible La llama Siendo un peso Horrible Detrás De mi espalda Quiero que me digas Es cierto De que vos Sos Uno De los ángeles Caídos Que siguió A Lucifer Lul Está rechinando Horrible Esto Eso significa Que si Ya nos dijo Que es Un ángel Caído Quiero que me Respondas Sos Uno de los demonios Principales Encargados De soltar Enfermedades Apo Estoy sintiendo Como Escalofríos Si sos el demonio Que va a dar Enfermedad Por el apocalipsis Estás diciendo Si están Escuchando Ruidos De verdad Muy Muy feos Quiero que me digas Para Venezuela Se le espera Un conflicto Mayor al que Tiene Si El terremoto Que dijo Mi tablero Ouija En México Es el único Que va a pasar En el mundo No se mueve Eso significa Que no Entonces Significa Que va a haber Más terremotos En el mundo Mi tablero Ouija Dio un mensaje Encriptado Sobre la fecha Del terremoto Tiene algo Que ver El número 6 Ok Se está Escuchando Ruido Sos Uno de los guardianes Que va a dejar Salir A los siete arcángeles Del apocalipsis Me está Me está costando Trabajo respirar Uy Trato de no Bajar la mano Para que vean Que no estoy Haciendo nada malo Acabo de sentir Como algo Me hizo así Ay no Estoy diciendo que si Ok Te creo Ok El tablero Ouija Comienza a tronar La mesa La mesa La mesa Se está moviendo Ok 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 Me está costando Trabajo respirar Quiero que me digas Si en este año Se darán A saber Y saldrán a la luz Muchísimas muertes Y caos A nivel mundial Ok Argentina Va a sufrir Un golpe muy fuerte Lul ¿Se escuchó? Lul ¿Se está escuchando Como algo que rasguña? Si Estoy sentiendo No, 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 no. No, 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 no. Si las sociedades secretas son meramente una cortina de humo por conflictos celestiales. ¿Me está costando un trabajo respirar? No, 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 no. ¿Esa es la roca del apocalipsis? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se están escuchando ruidos sobrenaturales muy fuertes? Entonces recuerdo que comencé nada más a escuchar que la voz de una mujer me llamaba y gritaba como pidiendo ayuda y me desvanecí. Ya no supe nada más, pero recuerdo que en ese momento inconsciente una serpiente me comenzó a rodear y me comenzó a decirte que debía de aceptar mi futuro. Que cosas muy buenas y grandes se me esperaban y que estaba en mí acelerar las cosas. Creo que ha llegado la hora de dar un saludo creepy how ever and ever especial. Estoy sintiendo un bajón de energía. Quiero enviarle un saludo a Viviana Marambo. Estoy sintiendo un dolor muy fuerte Viviana Marimbo, algo así era el nombre, me estoy sintiendo mal. De Chile, te agradezco mucho hayas dicho vos de que te encariñaste mucho conmigo. Te agradezco todo el amor, todo el cariño que siempre me brindas. Así que arriba Chile, te mando un fuerte abrazo y saludito creepy para vos. Tiempos de oscuridad están llegando y aunque nos llegue el arrepentimiento ya no habrá perdón. ¿Por qué arrepentirnos ahora que el fin está cerca y no nos arrepentimos antes? Mensajes encriptados todavía hay en la última sesión con mi tablero Ouija. Ahora prepárate, estamos a otro nivel, los demonios nos acechan y vidas humanas caerán. Te tocará ver como una mujer y un hombre pierde su mismísima aura. Así que para finalizar, como siempre lo hacemos aquí en How Ever and Ever. Mi querida youtuber y youtuber, no olvides suscribirte al canal. Dar tu glorioso y magnífico like, creepy que nos caracteriza aquí en How Ever and Ever, tu espacio, tu canal. Nos vemos hasta la próxima. No olvides activar la campanilla de notificaciones para que youtube te dice al momento en el que haya un nuevo video aquí en el canal. Y recuerda, el arrepentimiento no consiste en decirlo lamento. Si no se están escuchando ruidos y lamentos. Si no consiste en realmente rectificar nuestra aura, nuestra alma. Y saber en qué hemos fallado. Pero sobre todo, lo mayor que puede existir en la vida es el amor. Pero lo único que te puedo decir, el arrepentimiento te va a llegar. Pero sobre todo, no tengas rencor ni odio. Saca cada espina que nos rodea en el aura y cada clavo de tu corazón. Esto ha sido How Ever and Ever. ¿Por qué? Bueno. Es un lugar especial que te veo grave ni tú zombie.